Juicio contra el parol humanitario. Comienza en exactamente dos días. Mañana hay una conferencia antes del juicio. ¿Cuáles son tus impresiones al día de hoy? Bueno, voy a esperar la conferencia a ver lo que va a decir mañana. Recuerda, lo bueno de este juicio es que es frente a un juez, que no es un jurado. Entonces, el juez puede tomar su decisión y comenzar. Acuérdate que aquí, no importa lo que pase en el juicio, si el gobierno pierde, va a apelar. Si los estados pierden, van a apelar. Estamos en un año electoral. El tema de migración es un punto de ataque contra el gobierno de Biden. Es imposible pensar que si los estados republicanos pierden, no apelen. Y van a llevar esto a la publicidad máxima, porque es una forma de demostrar cierta debilidad en el presidente con la frontera. Así que yo creo que el caso va a continuar, no importa lo que el juez determine. Yo no tengo una preocupación muy grande que el juez suspenda el programa temporalmente cuando comience el juicio el jueves. Yo creo que el juez va a dejar que corra el proceso en corte. Y yo creo que él ha dado hasta septiembre 29 para que se sometan a los argumentos finales. Así que yo espero una respuesta del juez, no antes de noviembre. Pero va a ser interesante la conferencia de mañana. Va a ser interesante de cómo se va a poner el caso. La forma con un caso como este comienza es que los demandantes hacen la presentación primero y explican lo que ellos esperan probar en la corte, lo que están pidiéndole a la corte. Y el gobierno responde a lo que los demandantes digan en su argumento. Se convierte en un caso de testigo del gobierno y testigo de los demandantes, explicando por qué el presidente ha abusado de su poder. Y vamos a estar claros, no hay una disputa que el presidente no tenga el poder de crear un parol humanitario y no hay una disputa que el ejecutivo tiene el derecho de determinar qué países pueden participar. Lo que está en disputa es el abuso de ese poder. Se lo ha llevado a un punto más grande porque no está siguiendo los pasos administrativos que requieren los parolos humanitarios en terceros países. No está siguiendo los pasos administrativos. Vamos a darle tome para que la gente entienda. El presidente tiene toda la autoridad porque lo han hecho presidentes demócratas y republicanos para crear paroles humanitarios. Correcto. El presidente tiene su autoridad. Lo que está en pelea aquí es, número uno, el número de personas que están incluidas, que es un número excesivo de acuerdo a los demandantes. Número dos, las reglas del programa de verificar quiénes son los que están entrando y cómo están entrando, se ha cambiado. Y número tres, la forma que se está llevando a cabo es un abuso del poder ejecutivo. Es lo que está en batalla. Y lo que se tiene que demostrar es por qué el presidente lo está haciendo y por qué tiene el derecho de hacerlo contra que está abusando de su poder y exagerando. La posición de los demandantes es que la forma que se está usando y los números que se están hablando, en realidad el presidente ha creado un segundo departamento de visa que va contra las separaciones de poder, porque solamente el Congreso puede crear las visas del Departamento de Estado. Y el presidente crea este programa, está dándole la vuelta al Congreso y está creando un sistema de visas diferentes, lo que le cambió el nombre. Entonces la pelea es sobre el poder ejecutivo y la forma que se está usando. Se está exagerando el poder y está abusando del poder. Y además hay un argumento relativamente técnico y va al grano de lo que es el poder ejecutivo. Y también vemos cómo funciona el sistema en que en California hace un mes, mes y medio, un juez paró a ordenar la política de pedir que personas que entren en frontera hayan pedido asilo en terceros países anteriores llegar a Estados Unidos. Ese juez dijo que es una política errónea y la suspendió. Una corta de operación dijo que pudiera ser errónea, pero que el problema continuaba hasta que fuera un juicio final. Así que siempre hay más de una forma de pelear los casos y siempre hay más una solución de lo que puede ocurrir empezando el jueves que viene. Ahora, Willy, vamos a poner este escenario. Comienza el juicio. Hay una moción que busca que el juez consolidó para el resultado del juicio. ¿Tú crees que este juez dé alguna opinión sobre esa moción, dé alguna orden en esa moción que es la que podría ponerle un freno a este parón momentáneo? Yo espero que no. Pero es imposible predecir. Quiero saber lo que van a presentar mañana en su conferencia de prensa y quiero ver cómo empieza el juicio el 24. Acuérdate que los juicios federales son juicios cerrados. Aunque no se permite cámara, tú no sabes lo que está ocurriendo hasta que se acabe la audiencia. Porque tú puedes estar sentado, puedes estar explicando lo que está pasando en el caso. Sería interesante ver lo que pasa en el primer día y ver cuáles son las posiciones que los demandantes comiencen. Acuérdate que los demandantes comiencen su argumento. Son los demandantes que abran el juicio. El gobierno está defendiendo. Así que los argumentos primero se escuchan de los demandantes. Y va a ser interesante las mociones que ellos puedan presentar y pedir decisiones. Pero sospecho que el juez no va a tocar ninguna decisión el jueves. Lo veo muy difícil que un juez federal, cuando comienza un juicio, de una orden temporal, sin tener más argumentos, sin tener algún tipo de propuesta escrita. Igual, Willy, se podría hacer el escenario. El juez pone esta moción, acepta la moción, detiene el programa. El gobierno puede apelar a esa moción, como sucedió con la frontera. Correcto. Lo mismo que pasó en California. El gobierno apeló inmediatamente y una corte de apelaciones dijo no. Durante el proceso de juicio, el programa continúa. Y veremos lo que pasa al final de la jornada, cuando las cortes determinan lo que va a ocurrir. Y mira, en un pleto como este, acaba en la Corte Suprema. Porque ninguno de los dos lados va a ceder. El gobierno no va a aceptar que el programa se elimine y los republicanos que están demandando no van a aceptar si pierden. Así que va a llegar a la Corte Suprema. Y vamos a ver si la Corte Suprema determina escucharlo o no. Igual, para todas esas personas, yo le pongo la cara de Willy más cerca. Empieza el juicio, el programa continúa. El programa no se detiene. No es razón ninguna para pensar que el programa se va a detener durante el juicio. Perfecto. Seguimos aquí leyendo. Tony, la rumba. Divo con I220A, segunda casilla, con fecha de corte para 2025. Ya tengo un año y seis meses. Sugieres aplicar a la residencia o esperar la respuesta a la demanda. Saludos desde Las Vegas. Tony, saludos de Las Vegas. Yo te diría a ti que yo prefiero un caso como el tuyo, que no tienes corto hasta el 2026. Ya presentaste tu asilo, tienes tu permiso de trabajo, tienes tu licencia de conducir. Esperar. Y yo espero que en las próximas semanas, a lo mejor en días, tengamos una buena noticia. Dice aquí Bárbara. Hola, saludos a ambos. Una pregunta. Yo soy F4 desde 2015. ¿No aplico para las nuevas invitaciones? Bueno, en este momento puedes aplicar. Si no, si tuviste una invitación en el pasado, es posible que de acuerdo a los oficiales tenga un código que te ayude a seguir con tu proceso. Pero yo estoy esperando algún tipo de respuesta porque yo sé que es el tipo de pregunta que Daniel le ha hecho al DHS, que va a pasar con las personas que estaban esperando. Y yo sé que Cacho también lo ha hecho. Pero, pero atención, hay dos tipos de espera. La espera del que ya estaba dentro del programa y la espera del que nunca fue invitado al programa. Correcto. Yo te diría a ti que hay más chance que las personas que ya estaban, que fueron invitados y que aceptaron la invitación, tienen que traerlo y tienen que participar en esta nueva rueda. Para mí sería sumamente cruel e injusto si no lo hacen. Dice Lilian. ¿Puede un beneficiario de F2B que le llegó la invitación agregar a su pareja actual y sus hijos nacidos después? ¿Hay que unirlo al mismo formulario o hacer uno cada uno? No estamos casados. Bueno, si no están casados no puede entrar tu pareja. Porque no, en este, en este, en las peticiones estas, pareja no entran. Recuerda que para lo humanitario, la pareja, aunque no estuvieran casados, podía entrar. Pero estas son reclamaciones familiares. Y si la reclamación no se hizo como casado, no califica para entrar ahora. Y lo otro que los hijos podían ser agregados. Pero también es muy importante que quien la reclamó. Si la reclamó una madre o padre residente, no podía reclamar a una pareja casada. O no casado. Solamente un hijo soltero. Así que tienes que ver quién la reclamó. Bueno, el estatus de la persona que te reclamó. Los hijos siempre se pueden añadir. Dice Gladys. Hola, Divo y Daniel. Buenas tardes para ustedes. Soy F2A del 2020, aprobada ya en IOCIS. Y NBC, ¿podría calificar para la invitación? Porque dijeron que son para las nuevas aplicaciones. Bueno, Gladys, yo te diría a ti que tú eres, te puedes considerar una nueva aplicación. Y que tú serías de las personas, bueno, por lo menos los que me están llegando a mí son personas que en tu categoría, Gladys. Personas que aplicaron después del 2017. ¡Gracias!